Música Hola, hola gente, muy buenas, bienvenidos al canal y bienvenidos a otro vídeo hoy de World of Tanks Y bueno, aquí os traigo unos truquitos o bueno, unas recomendaciones ahora con el tema de las misiones Voy a esperar un segundito, vamos a parar aquí la batalla Y es que, ya sabéis, algunas son bastante complejas, sobre todo las que te piden que tengas que ganar las batallas Aparte de obtener los resultados que te piden, experiencia o daño que dan entre los 3 primeros, los 5 primeros Bueno, yo sé que algunas se los están haciendo duras, a mí se me están haciendo bastante duras Pero, bueno, pues un pequeño truquito, vale Yo me estoy sacando el 95% de las misiones con este carro Con el T67, el cazacarros americano de Tier 5 Por eso quizá veáis más de los habituales en batalla Vale, hombre, yo os recomiendo que os saquéis el carro que mejor se os dé Vale, con el que mayor diferencia podáis causar dentro de vuestro Tier Y bueno, salvo alguna excepción, como la Grille también, es muy habitual utilizarla para estas misiones La OBJ-152 Bueno, son carros que son bastante versátiles O sea, que causan bastante daño En cambio, este es un carro que causa bastante daño para su Tier Y es muy, muy, pero que muy versátil Pero bueno, lo que os voy a enseñar son dos de mis... dos de los truquitos, vale No os voy a enseñar todos, obviamente Pero algunos sí que os voy a enseñar Y algunas posiciones de estas así un poquito secretas o complicadas Que habréis visto alguna vez a alguien y dice ¿Cómo coño ha llegado a esa posición? Pues bueno, pues vamos a enseñaros dos posiciones, ¿de acuerdo? Bien, el primero es aquí en Valle Sagrado Me fijé en la configuración Ellos tienen muchos medios, así que es fácil que vayan a la parte alta El problema es que si la suben demasiado rápido y arrasan Nosotros tendríamos problemas Bueno, en este lo que hice es Me desplacé a la derecha, ¿vale? Para coger carrerilla y dejé pasar al equipo ¿Vale? Para que no me molestasen Y vamos a subir ahí arriba a la montaña Aquí entré con demasiado ángulo, ¿vale? Al primer intento no nos salió Necesitamos un vehículo que sea ligero y que tenga potencia ¿Vale? Para subir aquí Ya os digo, con este carro se puede subir perfectamente Mira, hay que subir por aquí ¿Vale? A la primera nosotros no lo conseguimos Porque entramos con un ángulo demasiado abierto ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer es entrar con un ángulo demasiado cerrado El hecho está en que lo practiquéis alguna vez ¿Vale? Para que os salga la primera Porque vais a perder demasiado tiempo Y este tiempo que yo perdí aquí Fue crucial para el resultado de la batalla Que fue nefasto Pero bueno Bueno, pues vamos a enseñaros un poquito Para que la gente lo vea Cómo y por dónde se sube Pues mira, alcanzo la velocidad máxima que puedo Y a partir de aquí Arriba vamos Apreta el culo Y arriba Y aquí ya estamos aquí En esta montañita Y si hubiese subido de mano Al principio Les hubiese castigado En la subida Desde una posición En la que ellos A nosotros no nos detectan Hay que tener en cuenta Que este carro tiene un factor de camuflaje Que es una maravilla El T67 que está donde el puente No nos detectaría Y podríamos pegarle tranquilamente A cualquier carro de la que va subiendo Pero no acaba aquí ¿Vale? Se puede subir más todavía Así que bueno Vamos a ver Por dónde se sube Podéis subir por este Mira, quieto Se puede subir por aquí ¿Vale? Y luego girar Pero también se puede subir por esta zona En la que estoy subiendo Ahora yo Es un poco más complicado Porque aquí me medio atasqué Estaba con prisas Y yo ¡Ve a mierda! Ya no llego Está complicado Uy, que se quedó aquí Bugueado Lo del Valky King Ahora Venga Ahí estamos Subiendo Y podemos subir más Obviamente Hay un límite A la izquierda Tenemos un límite Que no nos permite avanzar más Que es el final del mapa No viene trazado por ninguna línea roja Y mirar Desde aquí arriba Qué vistas tenéis De todo el mapa ¿Vale? Ahora ya están demasiado avanzados ellos Aquí ya nos van a detectar Sobre todo el Teuno Heavy de abajo Pero Si hubiésemos venido de mano Aquí hubiésemos castigado Cosa fina Yo ya daba Esta batalla la daba un poquito por perdida Así que fijaros Ya barrieron este lado izquierdo Tienen dos pesados Y nuestros pesados Van por el lado derecho Dependíamos de lo que ellos ganasen Nosotros solo tenemos un M7 Un Churchill en el medio Que no iba a aportar gran cosa Y yo desde aquí arriba Ya estando ellos en previo aviso De que estoy aquí Me iba a costar bastante Encontrarles tiro De hecho Ahí cae el M7 Intento pegarle ahí Colocamos un tirito Me quedo a pegar un tiro de extra Y me como dos Así que bueno Jugarlo con cautela ¿Vale? Desde esta posición Tenéis tiro A prácticamente todo el mapa Bueno Todo lo que rendericéis ¿Vale? Podéis castigar también La zona central Fijaros Ahí vamos a tener Al Teuno Heavy Ya nos ha detectado Hay una Arty Tened en cuenta lo de las Arty No es en parraís disparando Como me estoy emparrando yo Vamos a cambiar de posición Para que ni el Matilda Ni el 367 Nos tengan tiro Así que nos podemos abrir Más a la derecha Y tener toda la montaña De cobertura lateral Aquí intentadnos desplazarnos Lo máximo a la derecha Y A pintar Ya veis Aquí pintamos tranquilamente Él no nos detecta Y nosotros Desde aquí podemos Castigarle La partida Ya veis A estas alturas Está muy 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 Pero que muy complicado Solo tienen Una baja ellos Nosotros quedamos Cuatro vivos Así que ya Bueno Pues aquí lo que me quedaba Es a maximizar mi daño A superar los mil puntos De daño causados Y Eso me garantiza Estar Tranquilamente Dentro de tier 5 O con tier 6 Sobre todo Si es con tier 6 Me garantiza estar Entre Los 5 primeros Más o menos Por encima de mil de daño Y bueno Aquí el Skoda Se coló a por la artillería Y ya bueno Esto como ya estaba Como estaba Y bueno Pues a ver si le encuentro tiro En circunstancias normales Este no es el mejor sitio Para colocarse Para dispararle Porque ya veis Aquí nos caemos Y ahora ya Lo único que nos quedaba Era hacer una bajada controlada Y salimos demasiado valientes Calcule mal Creí que me quedaban Más de 120 puntos de vida Que nos quedan 91 Y con eso Nos termina El Skoda T25 Pero bueno Ahora os voy a enseñaros Otro de los sitios Aquí estamos En el mapa Tundra Y vamos a conocer El segundo sitio Hay muchísimos más ¿Vale? Más mapas Incluso hay más sitios Dentro de este mapa Pero bueno Aquí voy a enseñaros uno Y Viendo la configuración De como estaba el equipo Ellos tenían dos T67 A más buenos jugadores Y tenían mucho carro ligero Yo creía que iban a tomar La colina La zona de Eco 8 Eco 9 La iban a tomar rápido Y Como yo no sé Lo que va a hacer el equipo Yo no me arriesgo A intentar subir Y de repente Ver que estoy yo Con otro tanque solo Y ellos son 3 o 4 Y me acribillan Así que Voy a una posición En la que Al creer que ellos Van a ir a esa zona Voy a tener Buen tiro Y sobre todo Poder defender La zona de 2 y 3 En caso de que El equipo contrario Decidiese avanzar Por esa zona Que es lo más probable Para los hoy O para el Churchill Debido a Bueno Hay una artillería Que el de tier 4 Tampoco les iba a causar Mucho daño Bueno mirad Nos colocamos aquí A la derecha del todo Vale Para coger Carrerilla Y Esta es un poquito Más facilita Esta subida Venga Entramos por aquí Entre el arbusto Y el árbol Y para arriba Que estamos Bueno Nos vamos a colocar En la parte superior Que es donde Al tener mayor elevación Podemos ver Mucho mejor La parte alta De la montaña Y Bueno Una vez nos terminemos De colocar Podemos comprobar Que se ve Mirad Fijaros La parte alta En caso de que hubiesen Intentado subir La podemos controlar Y en caso de que Intenten atacar Fijaros Desde aquí Tenemos Una muy buena Alcance Al enemigo Y no nos detecta Obviamente Aquí si subís Con grandes calibres Y no tenéis Buen factor de camuflaje Ese Skoda A estas alturas Ya podría detectaros Si ejecutáis Otro tiro En caso de que no Pues Aquí seguís Muy cómodamente Fijaros El hoy Efectivamente Avanzaba por la zona de 3 Zona protegida Para las Artis Y desde aquí También También le tenemos tiro ¿Vale? Nos ubicamos en una posición Más alta También tendríamos tiro A los que defienden En la zona de G5 Donde la zona de su base Aquí Aunque detectemos El problema es que fallamos ¿Vale? Aquí hemos fallado Muchos tiros Ese se me cae la vía El anterior se fue de largo Aquí intento buscar Y va La torreta en esa posición No le voy a entrar El Panzer 1C Es carnaza Para el hoy Pero bueno Ya veis Desde aquí Se le puede Otra cosa es que le des Se les puede castigar Decidí cubrir al T34 Porque era el único pesado Que quedaba por ese flanco Y si cae con el hoy Ya la cosa iba a estar Bastante complicada Y Bueno Otra de las cosas A comentaros Es Cuando utilicéis Todo este tipo de sitios Lo más importante Es saber Cuando abandonarlos ¿Vale? Cuando aportar al equipo No quedarte perennemente En una posición de campeón Y eso es lo difícil Cuando es el momento Eso ya Os lo va dando La experiencia ¿Vale? Y ahí es donde vais a diferenciar Lo que son buenos Y malos jugadores Hay que estar Lo justo y necesario Ni demasiado poco Ni demasiado tiempo En las posiciones De snipeo Y de hecho Es recomendable Conocer Dos o tres posiciones Y cambiar De una a otra Más que nada Porque tú Cuando disparas a un objetivo Y lo matas O sin matarlo Le disparas La posición El jugador La suele indicar A su equipo Entonces ya Aunque no te hayan detectado Es orientativo De la posición En la que estás Y pueden ir a buscarte Y obviamente Yo aquí ya Decido largarme Estarían Aquí sobreaviso Todo el mundo Y yo bueno Aquí lo mejor es Entrar por la zona central Para intentar Intentar Eh Reducir La cantidad de enemigos Que tienen Porque Si terminan Con nuestro centro A mí me podrían Entrar por abajo Y por arriba Los que Estaban en la línea De uno El T67 Parecía que me estuviera Esperando Pero no era así Estaba simplemente En esa posición Esperando a la A20 Me imagino Eh Veo que no viene a por mí Así que digo Bueno pues espera Voy a por el toldi Y yo Oh Escucha Aquí hay un B1 El primer tiro Le rebota Y yo sí Pero el primero Ah Mierdol Este escapaste Y yo bueno Pues vamos a por el siguiente Vamos allá Uno Y Dos Y ahora queda el Churchill Así que vamos a intentar Buscar posición Y espera Estoy detectado Vamos a escondernos Estoy con un ojo en el minimapa El Stug va a acabar con nuestra artillería Y ahí al intentar cruzar Ahí sí que le podemos pegar Y yo bueno Pues desde el lado derecho del puente Le puedo pegar Pero no Ah Está el T34 Así que nada Y yo bueno pues Ya que está Ocecaos Me voy a arriesgar Vamos a intentar Mellar lo máximo posible La vida Del Churchill No está apuntando para mí Fijaros Lo tiene un poquito desviado A la derecha Está apuntando Al carro medio Y le entramos perfectamente En la parte frontal De la torreta Zona blanda Zona débil De el Churchill Ya ha caído el Churchill Aquí queda el T67 Que intenta huir Está preocupado de otro No se da cuenta de nosotros Y nosotros terminamos con él Y ahora A corretear Ya veis a lo tonto Ya hemos conseguido 1120 de daño Venga Vamos a buscar Posición de tiro El Stug Ya está localizado Los dos Así que ahora Lo único que quedaba Era intentar Llegar a máxima velocidad Por ellos Estaba seguro De que iban a intentar Dominar ellos Otra vez la montaña Y yo bueno Pues vamos a buscar El camino Más corto Hacia la montaña Bueno Más que más corto El camino de intercepción Del Stug El ligero Yo sabía que Bueno y aparte Ya está en el minimapa Me imaginaba Que iba a ir a por el locus Pero el Stug Yo aquí No tenía muy claro Pensaba que iba a venir Por aquí Vale Que iba a subir Por esta zona Aquí Para intentar Hacer algo en base A lo que estaba campeado El A20 Está arriba Para pintar Y yo bueno Pues si el A20 Se queda por ahí El Stug Probablemente Este subiendo Para tener tiro Y efectivamente Ahí nos lo encontramos Y Uno Y Dos Y terminamos Con El carro Pues bueno gente Hasta aquí llegó la batalla Espero que os haya gustado Espero que os haya divertido Espero que os haya servido Vale Aquí tenéis Uy que imagen más chula Aquí tenéis Dos puntos Dos truquitos Y Un tercer truquito Un carro Con el que poder sacarse Todas estas misiones Dejar en comentar Lo que queráis Like si os gusta Dislike si no os gusta Y como siempre Pues un saludito A los nuevos suscriptores Un abrazo a los de siempre Muchas 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 Gracias por estar ahí Apoyando El canal Comentando Etcétera Etcétera Y Nos vemos En próximos vídeos gente Nos vemos Por el campo de batalla Chao Chao